... ...hoy los hombreteños han amanecido con el sonido del mejor despertador posible... ...el de las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de Consolación... ...a las nueve de la mañana, como manda la tradición... ...hacia su salida el sin pecado... ...entre los aplausos y vítores de todo un pueblo... ...entregado a una misma devoción. Tus miraditas, me están matando... ...y yo no sé ni cómo ni por qué, ni cuándo... ...y aunque no pueda, seguirte amando... ...no tengo más remedio que quererte y tanto... ...tus miraditas, son dos puñales... ...que esconden la pasión y el corazón, lo saben... ...y si te vas de mí verás las palabras ya no valen... ...y si te vas de mí verás las palabras ya no valen... ...un camino muy diferente... ...con muchas, porque si es verdad que... ...que no es lo mismo... ...cuando tú organizas tu camino con tu familia... ...que llevar la responsabilidad de una hermandad... ...y más de una hermandad como es la hermandad de Umbrete... ...una hermandad con 200, como me ha dicho el padre Alberto... ...de 201 caminos... ...que son muchos caminos y tiene mucho peso... ...una hermandad de mucha soledad. Señor, tú dijiste... ...yo soy la luz del mundo... ...que crean mí no caminará en la oscuridad... ...sino que tendrás la luz de la vida... ...hoy Señor, venimos a decirte... ...que tu luz ha iluminado el camino de nuestras vidas... ...y seguirá siendo luz en nuestro caminante... ...y qué le voy a hacer si tú me estás matando... ...con esa miradita que me estás echando... ...ya sabes que contigo me alegro la vida... ...y es que te necesito todos los días... ...y qué le voy a hacer si tú me estás matando... ...con esa miradita que me estás echando... ...ya sabes que contigo me alegro la vida... ...ahora que te has marchado... ...más te quiero todavía... Si es verdad que un brete, a pesar de tener hermandades de penitencia, hermandades de gloria, pero un brete se siente un pueblo muy rociero. Lo que mueve el rocío lo mueven todas las hermandades, pero la hermandad del rocío mueve más, lo mueve todo. Tus miraditas me están matando, y yo no sé ni cómo, ni por qué, ni cuándo. Y aunque no pueda seguirte amando, no tengo más remedio que quererte tanto. El sábado es uno de los momentos más emotivos. Será entonces cuando hagan su presentación a su madre, a la Virgen del Rocío. A ella le entregarán sus plegarias, sus rezos, sus cantes y su corazón, aunque éste hace años que lo tiene. Siempre se vive con la intensidad de sentirse cristiano, de vivir el camino desde la fe, no repetir nada, sino hacerlo nuevo cada año, para que cada año se produzca ese encuentro con Jesús y María, que se marquen los corazones y nos haga criaturas nuevas. Y que le voy a hacer mi amor si tú me estás matando, y que le voy a hacer mi amor si yo te quiero tanto. Y ya sabes que contigo es más bonito todavía, y es que tus miraditas son mis noches y mis días. Y ya sabes que tus miraditas son mis noches y 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 mis noches. Y vuelvo a escuchar el suspiro de una señora que a todas horas andando, acompaña a su sinpecao siempre a su lado rezando. Silencio, que quiero sentir cada momento de mi rocío, Mientras lleno cada parte de mi cuerpo, déjalo frío. Mucha tradición heredada de los mayores, que no cabe duda que siempre fueron a lo principal, a centrar esa vida en Jesús y María que después se traduzca en el día a día de cada año. Me empapan los ojos y vuelvo a escuchar, y vuelvo a escuchar los vivas de un peregrino vecino de sentimientos, que con palabras agonardías, alegría me lo viento. Y vuelvo a escuchar, cada rato, cada instante, con llanto, cante y arena, esa salve que también se reza, cansado y triste a la vuelta. Silencio, que quiero sentir cada momento de mi rocío, Mientras lleno cada parte de mi cuerpo, déjalo frío. ¡Vale! ¡Qué difícil es conquistarnos con miradas igual que ayer, poniendo en cada intento el alma y la piel, sabiendo que el pasado no puede volver, que somos un libro ya leído, ven, porque si te atreves, quitarme la sed. Gracias. Sí. Gracias. 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 Antes, quedan muchos momentos para el recuerdo. Uno de ellos es, por supuesto, su paseo por su municipio. Umbrete lleva viviendo el Rocío desde hace 201 años. Todo es especial, todo es único. Quizás el más emotivo y donde más gente se congrega es en la presentación ante el convento de Santa Ángela de la Cruz. Allí, las hermanitas de la Cruz le han cantado el sin pecado bajo una lluvia de pétalos. Gracias. 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 ¡Que vivas a Blanca Paloma! ¡Viva! 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 Con Rocío! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Viva! 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 La función del Bayerdomo es Día encargado del Cienpecado y darle aposento y de comer a los carreteros, a todas las personas que van al servicio de la hermandad. Mi ilusión desde pequeño era de poder llevar algún día la hermandad de mi pueblo y gracias a Dios a los 201 años he podido llevar la hermandad y soy el hombre más orgulloso de que se abra ahora mismo aquí. Ya están de camino, un camino de polvo y arena que les llevará la gloria. Su madre, la de todos, les está esperando. Un año que para ellos comienza justamente hoy, con los cohetes que han anunciado la fe de un pueblo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!